Apunta por favor, coja apunte Producto de monomios Donde sea porque luego lo vas a pasar limpio Ahí mismo ¿Cómo se multiplican dos monomios? Mírame Por ejemplo 3x cuarta por Menos 2x cubos Primero se multiplican los signos Más por menos Menos Luego los coeficientes 3 por 2 6 ¿Y cuánto es x cuarta por x cubos? ¿Cuánto es? Pero no porque se sumen Sino porque si tú pones x elevado a 4 Y luego x elevado a 3 Te queda x elevado a 7 7 veces x No porque yo lo diga ¿Vale? Entonces todo puesto aquí No lo has hecho directamente Pero ya sabrás hacerlo ¿No? Luego los números Se multiplican Y luego se suman los exponentes ¿Vale? ¿Cómo que por qué se multiplica? Porque está multiplicando 3 por 2 ¿Qué? Si está multiplicando ¿Cómo que no? Porque no puedes poner dos signos seguidos Tú no puedes poner El por Y el menos seguido No No No, no ¿Cómo que no vale? Es que esto no puede ser seguido de esto Son reglas ¿Cómo que las reglas no valen? Imagínate jugar fútbol sin reglas ¿Cuándo es gol? ¿Cuándo no es gol? Pues no sé ¿Quién ha ganado? Pues no sé ¿Está enterado, no? División Que todo eso es lo que te ha salido de ahí Pero el profesor ¿La ha explicado en clase? ¿Mito? El profesor ¿La ha explicado? ¿Sí o no? ¿Y tú qué hacía mientras lo explicabas? No, no es atender No es solo atender Es salir de clase sabiendo hacerlo Porque para eso vas a clase Para estar allí concentrado Si no ¿Para qué vas? ¿Para perder tiempo? No Vamos, que llamo a tu hermano Y que te cojas y yo te pego O O yo te cojo y te pegas Lo que tú quieras Vamos a ver Aquí te pone 72X cubos Partido 6X Lo mismo Los signos Más entre más Más 72 entre 6 Todo puesto 66 Con dos cojones 72 entre 6 es 12 Y ahora los exponentes Se restan ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? X cubo entre x Es x cuadrado Pero no porque yo lo diga X cubo entre x Sería X por x por x Partido x Este con este Se simplifica Y queda x cuadrado ¿Vale? Y de ahí sale la regla De que se restan los exponentes ¿Capichi? Bien Yo me he enterado De lo de que había que restar Pero no era No sabía que era lo de los exponentes Creía que era el mismo No 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 cuela Nito No cuela No cuela ¿Vale? Potencia 2 X A la cuarta Elevado a 5 Vamos a ver Para elevar esto Una potencia Dos cositas Primero elevar el número Y luego La parte literal 2 elevado a 5 Es 32 Y cuando hay un número Elevado a otro ¿Qué se hace con los números estos? Se multiplican los exponentes Apunta ahí X elevado a A Elevado a B Es x elevado a A por B ¿Lo quieres apuntar y aprendértelo?